El ROAC es un derecho de los profesionales del arte y la cultura. Nos encontramos con el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, escritor Raúl Pérez. El Ministerio de Cultura ha anunciado finalmente que van a abrir el registro único de actores y gestores culturales. ¿Cuál es el punto de vista desde la Casa de la Cultura sobre este hecho? Bueno, en todo caso habrá que decir también que es, como dice Hernán Rodríguez Castelo, una ley horrorosamente escrita, muy ambigua además, controladora, reguladora. Pero en todo caso nosotros estamos de acuerdo en el registro único de autores, porque eso va a ayudar a la organización del sector cultural. Quisiera leer un artículo, el artículo 10 de la Ley del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, que dice, una de las herramientas del sistema integral de información cultural será el registro único de artistas y gestores culturales en el que constarán, dice, los profesionales de la cultura y el arte, ya sean creadores, productores, gestores, técnicos, trabajadores, que ejerzan diversos oficios en el sector y que se encuentran dentro del territorio nacional. En ese sentido me parece que está muy bien democratizar la cultura, democratizar la Casa de la Cultura, para ser miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con todos los derechos, es decir, de elegir y de ser elegido, tiene que demostrar que es escritor, que es pintor, que es bailarín, que es cantante, ¿no es cierto?, y luego de un año de proceso puede integrarse para votar. En este caso yo creo que lo del ROAG es bueno, que hay una serie de cosas como el seguro social, por el que hemos luchado siempre, los miembros de la Casa de la Cultura, el seguro laboral, también que tiene un acápite, la organización, como digo, del sector cultural, el acceso a beneficios económicos, me parece muy importante. Pero lo que no estoy de acuerdo es en la violencia, en la agitación que han puesto, para inmediatamente, en un mes, hacer todo el proceso de votación, tanto de los directores de los núcleos, como el presidente de la Casa de la Cultura, como las asambleas provinciales. Yo creo que este apuro que les ha cogido para las elecciones tiene mucho que ver con las otras elecciones, con las elecciones de presidente de la República, y me parece que inclusive es un irrespeto al nuevo presidente al que venga. Yo he conversado con Lenin, Lenin Moreno, he conversado con algunas otras personas, y también consideran que no hay cómo perder la autonomía de la Casa, que está muy bien de democratizar la Casa, que entren nuevos miembros, pero todo dentro de un proceso de tiempo, que es el que más me parece que necesitamos. Y es esa la única falencia que nosotros encontramos, es decir, los miembros del RAC creo que tienen que ser también personas calificadas dentro del aspecto cultural. Sin embargo, el registro va a ser abierto, y se ha hablado de muchas cosas, pero no se ha hablado de cuáles son los requisitos que se necesitan para formar parte de este registro único de actores y gestores culturales. Bueno, yo he venido conversando hasta ayer en la tarde con el ministro de Cultura, Raúl Vallejo. Él tiene una visión también importante sobre la Casa de la Cultura, ha participado, es miembro de la Casa de la Cultura, pero hay otra persona que nadie lo conoce en el ambiente cultural, que es el ministro coordinador de Talento Humano, señor Andrés Daraus, que parecería que ya está en campaña. La Junta Plenaria tiene que aprobar un reglamento de elecciones, de hecho, por la Casa de la Cultura. Tendremos que poner los tiempos que nosotros consideramos lógicos, que nosotros consideramos consecuentes para que participe todo el mundo y para que haya una buena proyección de sus candidaturas, de sus programas. ¿Una oportunidad para la Casa de la Cultura? Sí, desde luego una oportunidad para una nueva Casa de la Cultura, para que haya mayores miembros, mejores integrantes, pero todo esto tendrá que pasar por un tamiz, como es lógico. Cuando entra usted a un colegio de médicos, es un poco difícil que se acepte a ingenieros electrónicos, pero en todo caso, toda la gente, el espectro cultural de la patria podría agrandarse, ponerse de manifiesto, porque la Casa de la Cultura contiene eso, o sea, el desarrollo del pensamiento ecuatoriano. El Sistema Integral de Información Cultural es una herramienta de planificación y generación de políticas públicas para desarrollar el sector cultural. Parte de las herramientas de este sistema es el ROAC. ¿Qué es el ROAC? Es el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. El ROAC es un derecho de los profesionales del arte y la cultura.